Bueno, la cosa está realmente jodida, ya llevo unos 50 o 60 kilómetros, 50 y pico creo, corriendo así. Bastante lluvia ahora, por cierto, ha parado un poquito y he podido sacar la cámara, porque además me olvidé de llevarme la funda cubierta. ¡Ole tus cojones, San Juan! El camino de San Juan es el camino de los tontos. Bueno, en fin, cosa muy dura porque como veis la lluvia viene frontal, ya no llevo gafas porque las gafas de la bici las dejé en Champion de Pedipón para no llevar más peso. Entonces tienes que ir mirando abajo porque si miras para adelante se te come la lluvia a los ojos. La ventaja es que ya con tanto frío ya no sientes ni el frío de las piernas. Sí, exacto, no sientes el dolor de las piernas porque ya las tienes congeladas. Los pies están empapados también como podéis ver, a la que se secan un poco y te metes en un charco sin querer y se moja de nuevo. Tenía pinta que esto iba a ser épico, pero no me imaginaba que ni mucho menos lo fuera a ser en estos términos casi de cruzar la jungla. En fin, el ánimo es lo último que se pierde, las ganas y la ilusión también. Venga, va. Me quedo aquí quieto que así voy a hacer también una foto estática a ver si la meto en Instagram luego. La puta madre que parió al diablo. Y luego miras y ves pasar por aquí buses y tal y dices vamos para allá. En fin, queda menos para llegar a Santiago y aquí hay que llegar como sea. También os diré que al final ahora hay previsión de nieve así que no sé si hoy podré seguir tirando, pero se intentará. Vamos a llegar, ¿no? Ya que hemos empezado dices, coño, si te pegas 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 kilómetros, los que sean. Hostia, si al total son 1.400 es mejor llegar, ¿no? Porque, ¿os acordáis de eso? Si hay que irse va, pero ir por ir es tontería. No, ir para no es tontería, pues venga, pues vamos a ir. Venga, 3, 2, 1.